Dos grandes del pugilismo mexicano, Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez, junto a Fernando Beltrán, presidente de Promociones Sanfer, ofrecieron una rueda de prensa en la cual presentaron a las futuras estrellas del deporte de los puños que serán protagonistas en este 2014. Los jóvenes exhibidos fueron Juan Uzcategui, Miguel Berchelt, Daniel Estrada, José Cepeda, Alejandro González y Pete Durán. Los he visto a cada uno de estos muchachos, que para mí son muy talentosos todos en general, la verdad. La verdad que los he visto pelear en vivo y en la televisión también. Y creo que, si no me equivoco, la verdad, de estos cinco o seis, yo creo que van a salir como unos ocho campeones. No, yo creo que la verdad, si se siguen preparando a conciencia, si siguen trabajando duro en el gimnasio, creo que la verdad hay mucho talento aquí. Por su parte, Márquez, quien recientemente inició su etapa como promotor, también aprovechó la oportunidad para darles la patada de suerte a estos jóvenes virtuosos y se comprometió a ayudarles en lo que pueda para hacer que ellos no tengan que pasar por tantos inconvenientes como él en su momento. Bueno, yo estoy muy contento de ser parte de esta alianza, pero es una alianza para un bien común. Lo que es el bien común es ayudar a estos peleadores que, como todos, como yo, nos cuesta mucho trabajo llegar. Y yo creo que es muy difícil y yo lo he hecho y ellos yo creo que somos parte de ejemplo para estos peleadores. Y estoy muy orgulloso, muy contento de ser parte del equipo de Sanfer y parte también, por qué no, de Top Rank y poder apoyar a esos peleadores que quieren y desean ser campeones mundiales. Y yo, de este lado, como peleador y Fernando Beltrán como promotor, yo creo que vamos a ser una buena mancuerna en cuanto a estar apoyando a los peleadores. Para Frontera.info, con información de Daniel Iglesias e imágenes de Jorge Valencia.